No hay nada que celebrar en el país en el Día de la Niña, que fue este 11 de octubre, porque las denuncias por violencia sexual en las niñas siguen aumentando, dijo Elia Palacio de la Asociación de Mujeres AXAYACAL. En Nicaragua podemos decir que no hay nada que celebrar. Y no hay nada que celebrar porque desgraciadamente las denuncias por violencia sexual en las niñas siguen en aumento. Según la policía, en el 2018 reportó 1.627 denuncias por delitos sexuales y en el 2019, 2.171. Estos datos fueron ofrecidos por el Observatorio de la Codemi, quienes afirman que ha habido un aumento en estos dos años del 25%. Las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia. Tienen derecho a que los estados garanticen los mismos. ¿De qué manera? Previniéndola. ¿Y cómo se va a prevenir? Lo hemos dicho siempre. Es importante incorporar la clase de género en la currícula escolar para que las niñas reconozcan a sus agresores, para que las niñas puedan romper el silencio y poder hablar con alguna persona de confianza. Pero todos estos tips se les pueden dar en una clase que les permita hablar del abuso sexual, que les permita poder compartir alguna situación que están viviendo y por ello pues se hace necesaria la educación. Palacios afirma que entre los factores que favorecen la violación sexual es la naturalización de la misma y la falta de acceso a la justicia. Derivada de la impunidad en muchos de los casos denunciados, es importante que cuando se entreponen denuncias de violencia sexual en cuanto a niñas, se les dé el debido seguimiento. No garantizar, por ejemplo, la protección de los derechos de las niñas, estableciendo medidas efectivas para prevenir y mitigar esta violencia. En el caso también de la violencia sexual, por ejemplo, el no crear albergues por parte de las instituciones estatales para garantizar la seguridad y vida de las sobrevivientes de violencia o abuso sexual. ¿Por qué? Porque esto conlleva a que tengan temor y no denuncien a su agresor, dejándolas en situaciones de alta vulnerabilidad e indefensión. Tampoco existen campañas de prevención, de concientización y atención sobre la violencia de género. Noticias 12, Darlen Tellez.